Así son las nuevas skins de Halloween de Overwatch 2 temporada 7 Esta skin les queda bastante bien, eh Novia Fantasmal Ay, hermosura Yo considero que es una skin bastante, bastante buena Pero, no sé si sea una skin que realmente yo me pondré por mi cuenta Pero no está nada, nada mal Fantasma Victoriano Viéndolo así como que, no sé, siento que no le queda al personaje Espera, ¿me estaré viendo bien? ¿Cómo? ¿Por qué un hamster tiene pezones? Bueno, ¿por qué tiene perforaciones en los pezones? ¿Qué es esto? Tengo miedo A ver, skin épica de Lifeweaver, Flor Fantasmal Se me hace bastante olvidable, por decirlo de alguna manera Echo, muñeca victoriana Y es que miren esto Ya tengo skin favorita del personaje, chicos No inventes, está hermosa